Señor, nuevamente hemos llegado hasta aquí para predicar tu palabra. Son pasadas las 10 de la noche. En el balneario de San Sebastián, vecino a Cartagena, el pastor evangélico Pedro Silva reza junto a una familia de fieles. Gracias, Señor. Amén. La oración ha llegado a su fin y el pastor se dirige de regreso a su hogar sin imaginar que en medio de la oscuridad acecha el peligro. Extrañamente, el pastor Silva no se incumida y opone fiel a la asistencia a la acción del desconocido. Finalmente, dos balazos alcanzan al pastor, uno en el abdomen y el otro en la pierna izquierda. Sin embargo, el sujeto huye del lugar sin robarle nada a su víctima. Luego de recibir dos balazos en lo que parecía un asalto filtrado, el pastor evangélico Pedro Silva llegó en estado de gravedad hasta el hospital de San Antonio, donde esa misma noche fue operado. Silva era un tipo de gran fortaleza y comenzó una rápida recuperación. Incluso al día siguiente, ya pudo recibir en su habitación a un periodista del diario local El Líder, a quien le contó detalles del ataque. Bueno, ¿y usted trató de defenderse? Sí, pues cómo voy a dejar que me cuelguen. Yo el tiro me puse en posición de combate. Ah, ¿y cuántas veces le disparó? Me disparó varias veces, me tiró varios balazos. Yo sí le hice el quite, pero igual me llegó el balazo. ¿Sintió que estuvo cerca de morir? Sí, pues... ¿Y qué pasó en ese momento? Bueno, yo siento que fue... Fue la tita Dios el que me puso... puso sus manos sobre mí y gracias a Él estoy aquí. El Espíritu Santo colocó una manito sobre mí. Así tituló el diario El Líder para referirse a la milagrosa salvada del hombre que proclamaba la palabra de Dios. La noticia provocó inquietud aquí en San Antonio y también en los balearios vecinos. Y a partir de ese momento, muchos comenzaron a preguntarse quién era el famoso pastor. Y esta es la increíble historia de un hombre que nació y se crió en la población La Legua, en una familia que vivía en la extrema pobreza, sin la figura materna, con un hermanastro 10 años mayor que él y con una hermana que fue siempre su gran apoyo. En medio de ese ambiente, desde muy joven, Pedro Silva comenzó a delinquir. A los 14 años empezó a tirar cadenas. Tiraba las medallas de oro, se las sacaba. Era así como sin daño. Era andar de descuido, de descuido de la gente cuando la pillaba, me malparaba, le pescaba sus cosas y sus bananos, sus cosas y se los traía a la casa. ¿Le iba bien con esto de las cadenas? Sí, iba bien. Tenía una cajita arriba del techo, llena de plata, de joyas, de oro, joyas de oro llenas, hasta que después lo pillaron. A los 17 años lo pillaron. Gracias a su condición de menor de edad, Pedro Silva recuperó muy pronto su libertad. Sin embargo, a partir de ese momento, quedó fichado como lanza escapero. En 1990, Pedro Silva tenía 25 años. Un par de tapaduras bastaron para que sus amigos lo bautizaran como diente de oro. En esa época, trabajaba como maestro en una reparadora de calzado. Diente de oro seguía viviendo en la legua. Hola, hermanito. ¿Cómo estás, hermanito? Hola, confadito. ¿Cómo te vas? La carita. Toma, güey. ¿Fuma para que te ponga ya todo o no puc? No pasa nada, compadre. ¿Y cómo quieres que llegue a la casa después? No sé, me acabo, güey. Miren, hermanito, uno puede llegar a la casa con la cara que se le da la raja, güey. La mena tiene que aguantar nomás, güey. Si no es por eso, manito. Si lo que pasa es que si me vuelo, se me pone la cabeza mal. ¿Y quién trabaja? Ahí es, güey. Camine tranquilo nomás. Diente de oro terminó finalmente por involucrarse en el negocio de la droga. Y pensar que los güeyes se meten en esta güeya. No te pusiste moralista ahora, manito. No, pero es que esta güey es pura mierda, güey. Puta, pero esta es la güeya que deja plata, güey. Es verdad. Vámosle a tu coso, no más que tanto. Pescar un kilo, dos kilos, pues los vendía. Así, no era de ser como un traficante pulilla. Es polilla, eso es polilla. Porque venden papelillos. Era más importante. Él era más importante. O sea, ganaba bien. Ganaba bien. Tapa. ¿Quién es? Abre la puerta, soy su madre. Estoy yo. Abre la puerta, soy su madre. Estoy yo, güeyón. Calmao, calmao. Estoy calmao, güeyón. Y voy a estar más cuando no tenga lo mío. La puta que soy pesado, güeyón. Ya, hermanito, vamos a hacer el sobre este güeyón. Toma, padrito, cuéntela si quieres. Confiado, güeyón. Ya, po. ¿Estamos? Estamos. Ya, po. Esa tarde, la ambición parecía haberse apoderado de ambos. Nos vemos, amigo. Ya, amiguito. Un viernes, ¿verdad? ¿Qué pesado? ¿Cómo? Ya estaba más duro que el gato porcelana, güeyón. ¿Sabéis cómo le dicen a este loco? ¿Cómo le dicen a este güeyón? Huevo. ¿Pero por qué, güeyón? Oye, pero ahí sí que nos cosimos, pues, manito, güeyón. ¿Qué nos cosimos, güeyón? Esta es la última vez que trabajamos para otros güeyones, güeyón. Vaya, güeyón, nos va a ir la raja, güeyón. Vamos a ver la escaleta de plata, güeyón. No sé si es verdad, compadrito, pero... Uda, lo peor que le podía hacer a un güeyón que se cree vivo es hacerlo, güeyón. Pues ahí nos persigue hasta matarnos al culo. ¿Qué te estáis amariconando, hermanito, güeyón? No pasa nada, loco, lo que pasa es que pa' un de güeyón no volver nunca más a la legua es el peor castigo, hermano. Esta es la mejor guaría por un choro. ¿Qué mejor guaría, hermanito, güeyón? Acá está lleno de güeyón, a los perdedores, güeyón. Nos vamos nomás, pu... Nos vamos, no, chiquita, güeyón, va a ir la raja, güeyón, va a ir la raja, güeyón, va a ir la raja, güeyón. Ese sería el primer paso en un camino que parecía sin retorno. Él hacía quitar, o quitar de joya de repente, un millón siete, un millón dos, un millón tres, pero era plata. ¿Entiendes? No, no, era todo de droga. Finalmente, el engaño al distribuidor se consumó y las consecuencias fueron las previsibles. Con chico. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? No está el perro. Salta. ¿No fue el perro? ¿Ah, sí no está? ¿Ah? ¿No está? ¿No está? ¡Córrete! ¿No fue el perro? ¡Aparece el perro cubriado! ¡Aparece el perro cubriado! ¡Aparece el perro cubriado! ¿Ah? ¡Me querés cagar con chico de tu madre! ¿Ah? ¿Dónde está el perro? ¿No está? Dile. Dile que cuando lo vea, le voy a pegar unos balazos en la guata. Ahí le es su hermano, ¿escuchaste? ¿Ah? ¿Escuchaste? Para acá. ¿Ah? Lo voy a volver a ver. ¿Te lo ibas sembrando enemigos por todos lados? Claro, entonces, esa semillita la fue dejándola. En cada población dejaba una semilla que podían matarlo. Tenían el interés de matarlo. ¿Entiendes, no? En la misma legua. En la legua misma se le echó uno encima. ¿Y por qué? Por 50 gramos de falopa, pues. Luego de su obligada y furtiva salida de la legua y de un fugaz paso por otras poblaciones del sector sur de Santiago, el Diente de Oro llegó a refugiarse a este lugar, el balneario de San Sebastián, en el litoral central. Aquí, al menos en apariencia, su vida parecía dar un brusco e inesperado giro. Y partió al litoral central y allá... La gente lo empieza a conocer como pastor evangélico. Claro, es que llegó bien él allá, pues llegó cambiado. Llegó como... Quería rehabilitarse, ¿entiendes? Ya quería salirse de la droga, estaba cansado, quería salirse de los robos, quería ya salir del lado de la delincuencia. ¿Cuánta gente más o menos iba a las prédicas que él hacía? Yo diría que unas 20 personas, más o menos. ¿Y esa gente creía a pies juntillas que él era pastor? Claro. Pero cuando predicaba, ¿dejó de...? De dediquir, claro. Dejó como 4 o 5 años, que él no quería nada con la droga. ¿Estaba realmente Pedro Silva rehabilitándose y sepultando al temido Diente de Oro? ¿O tal vez esa figura de pastor evangélico no era más que una simple chapa para seguir ocultándose y cometiendo otros delitos? Lo cierto es que durante bastante tiempo, la tranquilidad de San Sebastián constituyó un refugio seguro para él. Sin embargo, los narcotraficantes engañados no estaban dispuestos a olvidar ni a perdonar. La noche del 22 de marzo del año 2004, el pastor Silva oraba junto a una familia de fieles, sin imaginar que los largos tentáculos de la droga finalmente habían terminado por encontrarlo. Especialista en artes marciales, esa noche Pedro Silva opuso una sorprendente resistencia. Era muy valiente, nunca le temió una pistola o nada. Él dijo, me matan, me matan, pero peleando. Esa es la ley del fuerte, la ley del choro es que peleen. Y le llegó un balazo en la guata y mi hermano esquivando porque estaba sin pistola. Y le llegó solamente dos balazos, le puso la mano a Dios porque no quería en ese momento lo mejor que se muriera a Dios. Este hombre es un personaje de la legua. ¿Tu hermano lo había... Embarrado, embarrado, lo cuenteó. Eso es la ganancia de él que él va a quedar siempre picado porque lo cuenteó. ¿Cómo quedó él después de esa herida? Caminando, caminando. Esa noche Silva salvó milagrosamente y la convalescencia en el hospital lo hizo replantearse y añorar los frutos que le entregaba la delincuencia. Se veía muy pobre. Eso me decía mi hermana, me veo pobre. Encuentro que no me llena, que me gusta el evangélico, me gusta ser evangelista porque él amaba mucho a Dios. Y él tenía su Biblia en grande, andaba con una Biblia en grande. Pero lo que le pasó que como que se sintió pobre de plata. Jehová te está guardando. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. De día el sol mismo no te herirá. Al salir del hospital, Silva no era el mismo. Si bien siguió predicando, el germen de la delincuencia parecía volver a incubarse en su interior. Era un frágil equilibrio entre el bien y el mal, que estaba a punto de romperse. El responsable sería este hombre, Hugo Pavés, un peligroso antisocial de San Antonio, al que había conocido hace poco tiempo. ¡Qué buena, el guatón Hugo! El cigarrito, compañero, el cigarrito. Pavés, apodado el guatón Hugo, había purgado una larga condena en la cárcel de San Antonio. La razón, había sido protagonista de un sangriento asalto a mano armada a un supermercado de Cartagena. ¡Saca la plata, Dios mío, mierda! ¡Ja, pobreza, cuida, saca la plata! ¡No puedo! 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 ¡Quítate ahí! ¡No vas así, mierda! ¡No vas así, conchuto madre! ¡No te muevas ahí! Pero el tiempo había pasado y ahora estaba libre Y sentía una gran afinidad con Pedro Silva ¿Y en qué anda Betón? Aquí, vos, vale, dando la hora y nada, vos, reflexionando sobre el bien y el mal ¿Y has sacado algunas conclusiones? Sí, vos, varias conclusiones, vos De hecho, creo que Diosito me ha traído para acá para hablar con usted Mira, angelito de Dios, ¿y de qué sería? Lo que pasa es que después de estar ahí adentro y rezar tanto y toda la onda Por fin tengo una nueva opción laboral La visita de Hugo Pavés era el empujón que le faltaba a Pedro Silva Para guardar su Biblia y resucitar a su viejo y temido personaje El diente de oro A partir de ese momento, él y el guatón Hugo se convirtieron en cómplices Ladrones sin Dios ni ley Que le robaban al que se ponía por delante Una de sus víctimas fue este mariscador de San Antonio Quien cometió el error de jactarse De portar una fuerte suma de dinero Cuando realizó una compra de drogas Mire, aquí, un vuelo efectivo Chico, estamos, quito, ¿verdad? Y el guacho que... Y el guacho aquí le voy a mandar siguiendo bien ¿No, bien o no, espos? ¡Ja, ja! ¿Está bien? Yo bien, si con clientes es como usted Nunca vamos a dar hambre o si vos Ahí los locos están listos para el psiquiátrico Chao, chao, amigo Para su mala fortuna El vendedor trabajaba para Pedro Silva ¿Aló? ¿Aló, jefe? ¿Sí? ¿Sabes qué? Es que hace días que viene a comprarme un pescador Un tal tato ¿Y qué? Sí, pues ya anda cargado con cualquier moneda Esa misma tarde Diente de oro y el guatón Hugo Junto a otros dos cómplices Llegaron hasta la casa del mariscador Quien se encontraba solo con sus hijos Hola, mamá tiene que ser... ¡Vamos! 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 Tienes que estar ahuevonao Tan almao Más que mi hijo está en allí Es un chiquitito Con chicos ¿Y qué hacer yo? Me voy a parármela a ellos Ya pasa todo lo que te digo No tengo nada Que no tengo nada Ya Entonces nos llevamos todo lo que tenía ahuevonao Bueno, nos llevamos la tierra, ¿no? Ya, 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 ya Voy a llevar el equipo ¡Vamos! ¡No, ya! ¡Ya! Ya, 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 ya ¡Ya! ¡Vamos! 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 Calladito. ¿Qué te llevaron exactamente? La tele, el equipo, la centrífuga, la lavadora, un DVD. Llegó enseño la tele y mi hijo quedó llorando aquí. Y si yo hubiera pedido matarlo, yo lo hubiera matado el tejerpuleado. A comienzos del año 2005, Diente de Oro se trasladó a vivir a este departamento ubicado en el primer piso de un edificio aquí en el barrio Bellavista, en San Antonio. Y justo frente a este sitio, Heriazo, y al consultorio de salud Manuel Bustos. Hasta aquí llegó acompañado de Angie, su hija mayor, y de su nueva pareja, Maribel Hachín. Y aquí también entabló una fuerte amistad con este hombre, Eduardo Villa, un vecino conocido como El Moto, y quien se gana la vida vendiendo pescados en el puerto. ¿Qué tipo de delitos cometía el Diente de Oro, compadre? Eran quitadores de drogas, mexicanos. Eran mexicanos. Aquí también. Yo lo puedo llevarlo aquí y a gente que le quitaron lavador, le quitaron refrigeradores. Rápidamente, Diente de Oro se convirtió en un delincuente temido y odiado en el litoral central. Su fama llegó a oídos de la policía, que comenzó a poner sus ojos sobre él. Era un tipo extremadamente violento, que usaba códigos de la mafia, como enviarles amedrentadoras coronas negras a sus enemigos. Con eso da a entender de que él, como que iba a morir. Diente de Oro, solía visitar en el puerto a su amigo y vecino Eduardo Villa. Era mediados de septiembre de ese año 2005, cuando le confidenció sobre un arriesgado plan en Santiago. Si yo le cuento a usted, Villa, usted se queda piolando. ¿De más? ¿De más? Vamos a ir a hacer una quita de droga. Nos traemos la cosita, la vendemos y todo es pura ganancia, compadre. Pero eso es peligroso, porque no te pueden matar. Si es por eso, me quedo en la casa, compañero. O me voy a trabajar por un empresario para que me pague un sueldo ético. ¡Tú un hueón, compadre! Igual, vos sabés lo que te digo, ¿eh? No debería ir para allá, Juan. Puta, Villa, mucha plata para dejarla pasar así nomás. Bueno, usted sabe. Yo sé, hermano. Yo también tengo mis habilidades, hermano. No se olvide que todos traemos nuestro santo. Ya, compadrito. Nos vemos. ¿No te vayas a pillar de muerto después, Sipo? Entonces nos vemos en el funeral, no más. Nah. Ya, chao, cuídate. Chao, compadrito. ¡Fuera, Juan! La gente siente. No, 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 no. No, 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 no. Este último, un hábil estafador de modales educados y que parecía disfrutar y vivirar engañando al propio. La adrenalina que tú vivías era costa del engaño de los otros. Exacto, digamos, saber, digamos, que uno, digamos, el nivel intelectual que uno tenía sobrepasaba el nivel que supuestamente que ellos tenían. Digamos, era romper el sistema bancario. Ser más listo. Exacto, usted dijo la verdadera palabra. Embacar no, pues, embacar persona no... no. Sí, compadrito, pero mejor vamos a otra parte más barata. Tenés problemas de plata, ¿no? Lo que pasa es que no tenga plata, pero... Laura Silva fue siempre la confidente de su hermano. Según ella, Diente de Oro le contó que en esa época tenía en la mira a un sujeto que le debía dinero. Hay un loco que me debe plata. ¿Y quién es ese weón? El Jesús Tamayo, lo diga ese. Claro, yo lo conozco. Entonces creo que Lugo Tobar le dijo que no hiciera nada contra él, que no lo matara nada, que no le pegara nada, que no le hiciera nada, porque... que mejor quedaran en la buena ellos dos. Yo te puedo ayudar si necesitas plata o cuánto te... Según Pavés, Galás y Tobar eran cómplices en delitos de cuello y corbata. Uno de ellos era la clonación de tarjetas. Pásale una tarjeta. ¿De cuál es? ¿Cómo, cómo una tarjeta? De la cueta. Ah. De la cara. Mira, con esta... En su amplia casa, ubicada en Cartagena, Galás niega toda complicidad con Tobar, Pavés o el Diente de Oro. Yo no tuve relaciones ni comerciales, ni ser amigo de ellos, simplemente ser conocido de ole y chao. Oye, vaya a necesitar hartas de estas si queréis pagar la deuda, eso sí, ¿eh? No, pues si no es Tobar, bueno, no sé, es un aporte. A todo esto, tenías ahí unos papeles que tú querías que yo te diera. Ah, sí, vos, compadrito. Son los papeles de una casa que tengo, compadre, quiero ver qué se puede hacer ahí. ¿Es que la tenia hipoteca? Sí. Estoy de nuevo, compadre, pero falta poquito. Tranquilo, ¿eh? Pero esto hay que revisarlo más detenidamente. Ah, pero, Juan. No, prisionía a los cabros, ¿entendiste? Sí. Según Pavés, varias veces, él y Diente de Oro se beneficiaron con las tarjetas que les regalaban Tobar y Galás. Sin embargo, por alguna razón, se produjo un fuerte quiebre en el grupo. De acuerdo a algunas versiones, el conflicto se originó porque Diente de Oro y Pavés habrían comenzado a extorsionar a Galás a raíz de sus estafas. Según Laura Silva, la razón del distanciamiento se produjo porque a su hermano le debían dinero y no le querían devolver la escritura de una propiedad. Y ahí empezaron los dos problemas, o sea, un problema grande con él, porque no le quería pagarle después y mi hermano lo amenazó. La noche del 29 de septiembre del 2005, Diente de Oro estaba en su departamento, acompañado por el guatón Hugo. Eran casi las diez y media de la noche, cuando Silva sostuvo una violenta discusión telefónica. Tienes que traer los papeles a la casa y la tarjeta, compadrito. Mire que yo soy choro, no soy nada jir ni aguegonado, si no pregunten la lengua y traiga las cosas rapidito. A la misma hora en que Diente de Oro y el guatón Hugo salían de su departamento, su vecino Eduardo Uvilla intentaba hacer dormir a su pequeño hijo Matías. Ya pues mi hijo, cierra esa cortina ahí. Pero papá, va saliendo el tío Pedro con el guatón Hugo. Y yo de arriba, miro hacia abajo y los dos que ellos salen por aquí, hacia allá. ¿Entiendes? Los dos, el Pedro y el guatón Hugo. ¿Por qué? Caminando. Cuando en eso siento un disparo, y me doy vuelta, y mi hijo está arriba de la cama mirando para afuera. Entonces yo le digo, dale de ahí, y lo pesco y lo saco de la cama, y lo tiro. Y gárate abajo de la cama. Y mi hijo me dice, papi, cayó mi tío Pedro. Yo vi una persona corriendo de ahí hacia allá. Entonces, y otro venía corriendo de allá hacia acá. Que pasó por aquí, se metió por ahí, y se fue para atrás, no sé para dónde se fue. Uvilla bajó corriendo de su departamento y se encontró con su amigo, quien se hacía mal herido a un costado del muro del consultorio. Pedro Silva se estaba muriendo, producto de un balazo a la altura del corazón. En pocos minutos, se constituyeron en el lugar detectives de la Picrim de San Antonio. Mientras Eduardo Uvilla intentaba consolar a la hija y a la pareja de su amigo, el subcomisario Oscar Venegas, un experimentado policía, sacaba ya sus primeras conclusiones. Había un testigo ahí que, obviamente, hablaban de un vehículo, tipo carroza, tipo funeraria, que huye del sector. Y independiente de eso, que ven correr a otras personas y en la quebrada, ven disparar a un sujeto, bajarse del vehículo y disparar a la quebrada. Entonces, bueno, inmediatamente nosotros nos percatábamos de que eso daba una justa cuenta. Esa noche, Carabinero se encontró al fondo de este barranco, ubicado a unos 150 metros del lugar del crimen, a un magullado guatón Hugo, quien dijo haberse arrojado a este lugar para protegerse de las balas. De inmediato fue trasladado hasta el hospital de San Antonio, donde le curaron las heridas y donde extrañamente dijo llamarse José Pérez. Según él, tenía problemas de cheque y temía ser detenido. Muy pronto fue traído de regreso hasta acá, donde sí confesó su verdadera identidad, pero dijo no haber visto absolutamente nada. Una versión que el subcomisario Óscar Venegas no le creyó y entonces decidió enfrentarlo crudamente al cadáver de su amigo. Míralo bien. Míralo bien. Yo sé que ustedes dos son compañeros y que tienen código y uno de ellos no va a hablar. ¿Está claro o no? Sí. Son compañeros, ¿cierto? No, tío, yo no los conozco nada. Nosotros teníamos antecedentes y estas personas eran compañeros, entonces el hecho que haya dicho que ni siquiera lo conocía, de inmediato me percaté que él estaba mintiendo. Si no te mataron hoy día, te van a matar mañana. Y si no, hasta que te pillen y te van a matar igual. Es que yo no puedo hablar aquí, ¿no? ¿Me entiendes? Eso a él lo hizo reflexionar y me dice que por favor lo va a dejar a su casa y él me va a contar todo. El temeroso guatón Hugo fue trasladado a la casa de su madre en Cartagena. Allí partió confesando los vínculos y los conflictos que él, pendiente de oro, tenían con Galás. Según el testimonio de Pavés, ¿cómo habrían ocurrido los hechos? Bueno, él habla de que Rodíos Galás se siente presionado por Pavés y por Silvio Percara. Entonces se habla con Hugo Tobal. Y ahí se produce una conversación telefónica. Aló. Aló, eh, guatón. Sí, vos con él, ¿con quién hablo? El Rodrigo Galás, weón. Oye, ¿sabes que me quedé en pan aquí en Pelancura? Pero estoy esperando a mi compadre y me vengo a buscar y en cuanto llegue... Nos vamos para allá, weón, ¿ah? Oye, salpa, weón, vente luego para acá. ¿Qué te decís el de ahí, weón? Sí, no, sí, puta, estoy aquí esperando que... Ah, mira, justamente ahí viene mi compadre, así me subo al auto. No, si ya caché el motor del auto. Oye, raspa luego para acá, weón. Vas a para acá. Aló, ¿cuál es el problema, compadre? Oye, no, si ya vamos para allá, ya. ¿Qué, relájate, cuál es el problema? Si no hay problema, hombre, si ya... Oye, compadre, tú me tienes que traer la tarjeta y los papeles de la casa. Aló, weón. Soy el Hugo. ¿Escuchaste lo que dije? Según el testimonio de Pavés, luego de esa dura conversación telefónica, los cuatro acordaron reunirse en las afueras del edificio donde vivía Diente de Oro. Y dicen que iban a conversar. Entonces ellos iban a conversar del tema. Quiero que me cuentes, por favor, a qué hora saliste de la casa de Pedro Silva. Tienes que haber sido como a las 10, o como a las 10 y cuarto, o a las 10 y veinte, más o menos. Ahí nos dimos vuelta y el auto paró. Llega el vehículo y Silvio Vergara conoce el vehículo donde iba Hugo Tobar. Y le dice que... Ahí le dice, viene el vehículo, yo me voy a acercar adelante y tú te sientas atrás. Se acercó el Silva al copiloto, que era el Hugo Tobán. Y en eso cuando el Silvio Vergara se acerca al lado del copiloto... Hola papito, ¿qué va? Y ahí me iba a subir atrás, pero el Silva se acercó a hablar con el copiloto, que era el Hugo Tobar. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Cíbralo! 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 ¡Me levantaron, juegatón! ¿Quién fue el que disparó? Hugo Tobar. Tobar, ya, perfecto. ¿Y qué hiciste tú después de los disparos? Me apoyó y salí corriendo, porque igual estos locos me echaron en la auto encima. ¡Cárgase, loco! ¡Cárgase, loco! ¡Cárgase, loco! ¡Que no se traje, loco! Y yo me tiré en un barranco que vi ahí, y el Hugo Tobar empezó a gritar de nuevo de arriba y he pegado a unos balazos. ¡No has estado mal! Se esconde entre los matorrales y comienza a sentir unos disparos, que llegaban abajo un charco de agua que había ahí, bueno, él estaba tratando de que no le dispararan, que no le llegara ninguno de los impactos. Y ahí él siente, fueron varios, dice que incluso él siente cuando hacen cambio de cargador. Y ahí él, después, bueno, huyen y ahí llega el carabinero y lo saca y lo lleva al hospital. Oye, si Tobar iba de copiloto y Galás iba a la parte trasera del auto, ¿quién más iba manejando? Otro, bueno, un coparo que se llama Esteban, que es amigo de ellos que tiene un cibercafé. Yo le creí, él fue, me dio la impresión de que él estaba, era convincente, que estaba diciendo la verdad. La versión de Pavés adquirió más fuerza cuando al día siguiente los detectives revisaron el sitio del suceso. En el lugar del crimen se encontró una vainilla correspondiente a un arma de 9 milímetros. Pero también detectaron otras vainillas al borde de la quebrada, donde se protegió el huatón 1. Las cuales fueron periciadas en el laboratorio nuestro y de las 8 vainillas que se encontraron en la quebrada, fue disparada con la misma vainilla que fue encontrada en el sitio del suceso. Para el fiscal y la policía, el balazo percutado a tan corta distancia, revela la confianza que sentía la víctima hacia sus agresores. Y la víctima se acerca al asiento del copiloto a conversar, y ahí es cuando se produce el balazo. De eso dio cuenta la trayectoria de la bala. La trayectoria de la bala afectó una gran cantidad de órganos, que no es común que los afecte. Y la trayectoria de la bala indica efectivamente a una persona levemente inclinado, apoyado en el capó, donde entra la bala por un costado y sale levemente hacia abajo. Y él no alcanza a decir nada, él abre la puerta para subirse y la otra persona se le acerca. No hubo ni siquiera un intercambio de palabras de decir hola ni nada. Y siente el balazo, si él no alcanza ni siquiera pone un pie en la parte interior del vehículo y sale corriendo al tiro de inmediato. O sea que tomar, supuestamente que va la decisión tomada de matarla. Eduardo Uvilla, el vecino de Diente de Oro, tiene una versión distinta a la de Pavés. Él asegura que esa noche no vio a Tobar ni a Galás, pero que sí advirtió la presencia de un vehículo y que el presunto asesino se movilizaba a pie. Uvilla señala también que no escuchó los balazos disparados en la quebrada contra Hugo Pavés, a quien se indica como informante de la policía. Yo pienso que ahí está el meollo de la situación, porque investigaciones tiene que haber hecho un sato con el guatón. Si no cae esa alternativa, porque ¿a quién está protegiendo el guatón? Pavés señala que los balazos fueron disparados desde el auto station de Hugo Tobar. Otra discrepancia con Uvilla. Este auto es de Tobar. No, si no es de Tobar. ¿Este auto corresponde al que tuviste? No, es parecido, pero el oso es más alto y más antiguo. Si el oso tiene que haber sido un Peugeot, un Peugeot 504 o un Renault 18. Ya. Pero ¿estás absolutamente seguro que no es este auto? Completamente seguro. Si se lo dije al fiscal y lo dije en el judicial, este auto no. Este auto es mucho más nuevo que el auto que andaba en los... ¿Tú piensas que definitivamente Uvilla es un testigo falso o es una persona que está equivocada? No, es un testigo falso. ¿Inducido por otra persona? Inducido por la... No sé si... Bueno, por la familia de Hugo Tobar. Inducido por la... En defensa de Hugo Tobar. La policía investigó los llamados telefónicos realizados en la noche del crimen. Esto permitió establecer que Pavés contactó a Galás 20 para las 10 de la noche. Por su parte, Galás hizo tres llamados que resultaron sospechosos para la policía. A las 9 y media habló con Tobar. Y luego a las 22.08 y a las 22.24 con Pavés. Esta última llamada, pocos minutos antes del crimen. Incluso el Diente de Oro habla con Hugo Tobar. Y él le habla incluso de que el auto había quedado en pana y que otra persona lo iba a buscar. ¿Quién llama a quién en esa llamada? Llama a... Y le dice que van subiendo y que ve que va en pana en el camino de Cartagena. El rastreo telefónico indica que tú te comunicaste con Pavés. Este señor me llamó. La persona, digamos, que se contacta conmigo y me dice... Rodrigo, ¿puedes venir para San Antonio? Necesito conversar contigo. Ver si se puede hacer un negocio. Y yo le dije, en este momento no puedo porque estoy en un asado. Tendría que hacer mañana. ¿Y a qué tipo de negocio se refería Pavés cuando te llama a esa hora? Porque es curioso que te llame para hacer un negocio tan tarde, ¿no? Claro, que quería presentarme justamente a un amigo de él que, digamos, quería... Que tenía una parcela y quería ver si podía sacar un préstamo. ¿Desde qué teléfono a qué teléfono se ejecuta? Desde el teléfono de Galás al teléfono de Silvio Abregara. O sea, Galás no puede negar que él esa noche estaba con Tobar a lo menos 10 minutos antes de ocurrir a la muerte. La muerte de Dente de Oro. Claro, ¿no? Si él estaba... Con el testimonio de Pavés, los policías ubicaron el auto y comprobaron que efectivamente el dueño era Hugo Tobar. La policía estaba enterada de que Tobar pensaba huir del país. Había que moverse rápido. Era el 6 de octubre del año 2005. Nosotros nos enteramos de que él estaba en el gabinete de identificación sacando pasaportes. Lo cual nos dio otra alternativa que era detenerlo. Es Tobar, vamos. Tobar, policía de investigaciones. Está detenido por la muerte de Pedro Silva. De ahí, de inmediato, el mismo equipo nos trasladamos a Cartagena. Esta vez, el destino era la casa de Galás. Empezamos al domicilio, que la puerta estaba abierta, y empezamos a buscar y no lo encontramos. Y de repente sentimos en el entretecho que había ruido. Ahí, bueno, nosotros abrimos esta puerta y le dijimos que mejor que bajara, que no sacaba nada con estar escondido. Y ahí él baja del entretecho, él estaba escondido en el entretecho. Tobar y Galás estaban detenidos. Sin embargo, la policía no pudo ubicar a Esteban Lazo, el hombre que manejaba el vehículo la noche del crimen. A esas alturas, aún no se sabía a ciencia cierta que Pavés había hablado. La policía y la fiscalía solo mencionaban a un testigo secreto. Siempre se mantuvo en reserva de identidad nuestro testigo principal. Y estaba tan reservado de identidad que por eso que la defensa no sabía que era el mismo sujeto, el que había declarado. O sea, ya no tenían ni idea que Pavés había hablado. Yo creo que podríamos decir que esa es la situación. La defensa de Tobar y Galás quedó en manos de este hombre, el abogado de San Antonio Héctor González. Este asegura que una semana después de las detenciones recibió la visita de Hugo Pavés. Fue traído a mi oficina por conocidos del imputado Tobar, manifestando que era testigo presencial y que podía decir realmente que Tobar y Galás no habían participado. Me pidieron que si podían grabarlo y ellos mismos trajeron los elementos audiovisuales para grabarle sus dichos, lo que se hizo en esta oficina. Ese día en la oficina de González, el guatón Hugo leyó una declaración donde contradecía abiertamente lo manifestado ante el fiscal y la policía. Quiero declarar que yo soy choro y metí a gente que señalé antes para no llegar a manos de investigaciones, ya que ellos estaban en el lugar de los hechos. Yo nombré a Rodrigo y a Lugo Tobar porque una semana antes habíamos ido a hacer una quita de droga a la legua, allá lo pinto, con mi compañero porque él era de ahí. Hicimos una quita de droga y después vinieron a vengarse de Santiago. ¿Y cómo llegaron estos hombres que atacaron a tu compañero? En un jeep gris. Iban tres personas que yo no conozco, pero eran de Santiago, de la legua. El Hugo y el Rodrigo no fueron. ¿Usted le sugirió el tono de las declaraciones o le sugirió lo que tenía que decir? Le insisto, solamente le pregunté para que él se explayara qué sabía de esos hechos. No le hice ninguna otra pregunta. Sin embargo, la policía asegura que la declaración de Pavés ante el abogado González fue parte de una estrategia para protegerlo de futuras presiones y amenazas. Una estrategia fue que él siguiera una vida normal. Fue que él le siguiera el juego a la defensa. Donde lo citaban, donde iban compañeros de Hugo Tobar a buscarlo, donde lo llevaban a una notaría, lo llevaban al diario. Pero eso todo nosotros lo sabíamos. Y después todo eso yo le transmitía a él. Una vez que terminaba esas sesiones, él nos juntaba con nuestros colegas y él me transmitía todo lo que hacía y yo la desinformación se la traspasaba al fiscal. El peligroso juego de Pavés continuó el día 19 de noviembre, cuando acompañado de la madre de Hugo Tobar, llegó hasta este lugar, las oficinas del diario El Líder. Aquí fue recibido por el periodista Carlos Rodríguez. El tipo saca su carne de identidad y me dice yo soy Hugo Pavés Pavés y yo me dedico a quitar droga, a ser mexicanada en Santiago. Ahí me dice que esta labor la hacía junto a, literalmente, a su compadre el diente de oro, Pedro Silva Vergara, y que el crimen se vería efectivamente a esta situación, digamos que habría sido una venganza de los traficantes de la población de La Legua. Yo le pregunto quiénes son estos tipos. Me dice que las identidades no las conoce, pero que sí él tiene claro que los autores del crimen no son las dos personas que hasta ese momento, bueno, y que después fueron inculpadas por el crimen, Hugo Tobar y Luis Galazzo. ¿Venía solo? Ese día llegó con la mamá de Hugo Tobar. ¿Por qué usted acompaña a Pavés a declarar ahí al diario El Líder? No me acuerdo las circunstancias en que parece que él me prometió eso, de que fuera más a declarar, que él era capaz de ir al diario conmigo y negar todo lo que había dicho en contra de mi hijo, porque a él lo habían obligado a decir estas cosas en contra de mi hijo. Una cosa es que declara con el abogado, con la familia Tobar, y la otra es que vaya al diario. Pues si el abogado defensor lo lleva al diario. ¿Él niega totalmente eso? ¿Quién? González. No, si él lo lleva. Pues si él, como dije, él lo manda. Le dicen que vaya al diario y va incluso con su mamá. Finalmente, para evitar riesgos, la Fiscalía solicitó una audiencia anticipada para escuchar la declaración de Pabéz. Ante el tribunal, el guatón Hugo ratificó las acusaciones contra Tobar, Galás y Esteban Lazo. Además, acusó al abogado González como manipulador de su testimonio. La declaración del testigo Pabéz es que efectivamente él es el que le pide que declare en un sentido diverso, con conocimiento de que efectivamente iba a declarar una cosa que no era cierta. Por esta razón, la Fiscalía de San Antonio solicitó al tribunal que iniciara una investigación en contra del abogado González por el delito de obstrucción a la justicia, causa que se encuentra abierta hasta el día de hoy. Pero el tiempo fue pasando y Galás seguía en prisión sin derecho a ningún tipo de beneficio a causa de una condena anterior por estafa. Por su parte, Hugo Tobar estuvo un año preso y en noviembre del 2006 pudo salir de la cárcel de San Antonio para quedar bajo arresto domiciliario. El 4 de diciembre del año pasado se inició aquí en San Antonio el juicio oral que duró cuatro días. Los magistrados sorprendieron a muchos al declarar inocente a Galás, argumentando que si bien la noche del crimen iba al interior del vehículo, desconocía completamente las intenciones homicidas de Hugo Tobar. A su vez, este último fue considerado autor del delito de homicidio calificado en contra de Pedro Silva Vergara. Una sensación de dulce y agrás para el fiscal Ozandón. De acuerdo a la opinión de ustedes, ¿cuál era la real participación que tuvo Galás? ¿Sabía exactamente que se iba a producir un ajuste de cuenta esa noche? En la opinión policial, en la opinión de lo que nosotros acusamos, efectivamente sí. Nosotros lo acusamos como autor, ni siquiera como cómplice. Nosotros lo acusamos considerando que efectivamente él había tenido la participación porque su participación fue fundamental para que estos hechos ocurrieran. Ahora, el tribunal no apreció en ese mismo sentido, pero es claro, sujeto iba en el auto, llamó por teléfono, reconoció su teléfono y gracias a él fue que se citó. Ahora, el estándar del tribunal, bueno, eso es algo que debe hacerse responsable del mismo tribunal. De acuerdo a tu versión, ¿dónde estabas la noche y a la hora que mataron a Diente de Oro? Yo me encontraba, de las siete de la tarde en adelante, me reuní con una familia del sur, yo los invité, yo viní a comer un asado, me vinieron unos amigos, habíamos como entre seis personas, siete personas. Oye, pero ¿sabéis qué? Se me están acabando las chelas, ¿verdad? Y los choripanes ya están listos. ¿Por qué no vamos a comprar unas de vino? Aproximadamente yo hice una salida en la noche de unos cinco minutos, diez minutos, que fui el que acerca a comprar unas botellas de vino. Pero fue alrededor de las nueve, nueve y media, una cosa, pero fueron cinco minutos, diez minutos y esto es lo que me demoré yo, en ir en el auto y volver. Nunca estuve sentado, ni anduve en el auto, ni conozco el sector donde fue asesinato el señor, porque una de las primeras cosas que yo pedí y le pedí a mi abogado, cuando a mí me detuvieron, que le dije en la misma noche que saquen de inmediato huellas dactilares del vehículo supuestamente que donde yo iba sentado atrás. Investigaciones no quiso, fiscal no quiso. Yo no tengo nada que ver con ella, nada, absolutamente nada, nada que ver con esa muerte. Nada, y nunca anduve arriba de ese vehículo, nunca. Un día antes de conocerse la sentencia, que finalmente lo condenó a 12 años, sin beneficio alguno, Tobar burló a la policía y se fugió de su casa, violando la medida de arresto domiciliario. A partir de ese momento, los detectives iniciaron una frenética búsqueda. Dos meses después, encontraron una valiosa pista, los planos de una propiedad en el balneario Dorcón, perteneciente a la comuna de Puchuncabí. Vamos al tiro, toma, guarda el plano. Y ahí nosotros nos fuimos a la municipalidad de Puchuncabí, donde obtuvimos que efectivamente, nos confirmaron que efectivamente esa casa existía y que el propietario correspondía a Hugo Tobar. De ahí nosotros durante alto tiempo estuvimos haciendo puntos fijos hasta que lo vimos aparecer. ¿Estaba armado? No, no estaba armado. ¿Intentó defenderse? No, no, incluso se desmayó. Por su parte, Esteban Lazo, quien manejaba el vehículo la noche del crimen, lleva más de dos años prófugo. Varias veces hemos estado a punto de casarlo, pero lamentablemente tiene su red de protección que hacen que ha sido imposible a todo momento. Tobar, quien actualmente cumple su condena en la cárcel de San Antonio, señala que la noche del crimen, él se encontraba enfermo. Dos días antes ya estaba con un problema de acá en la garganta, ¿cómo le dirías? La lingitis. Ese es el término. Y transpiraba helado. Me llevaron al hospital mis familiares. La ficha de ingreso tuyo al hospital habla de las 23, 20 aproximadamente. Sí, sí. Pero yo llego a las 9 y media, señora, y hay una fila horrorosa, llena de gente. No sé si sabe que se colapsan los hospitales. Y esa es la razón por la que yo paso a esa hora, pero mi llegada es a las 9 y media. Porque la policía dice, en el fondo, lo que dice la policía es que mataste al diente de oro a las 10 y media de la noche y a las 11 estabas en el hospital de alguna manera armando una coartada. Claro. Pero, como le digo, no es real. Yo estaba enfermo, fui para allá. Según Tobar, esa noche en el hospital incluso se cruzó con Hugo Pavés, quien llegaba para curarse las heridas, producto de la caída al barranco. ¿Por qué no dijo, oiga, pues ese es el que nos ha disparado? O carabinero, ayúdeme. Tras las rejas, Tobar no se resigna a una condena que lo mantendrá preso durante los próximos 11 años y clama su inocencia. Porque judicialmente hoy día tú eres un asesino, o sea, eso tú lo asumes, ¿no? No, no lo asumo nunca. Yo soy una persona a la que se le echó la culpa y que maquinaron en mi contra y que triunfaron al momento. Pero sepa usted que el señor abogado va a ir con un recurso de revisión a la Corte Suprema y lleva más de algún detalle que podría desarmar este entuerto. Porque no es solo un crimen el que hay aquí, son dos. El que hayan matado a Pedro, que era un varón bien encachado, y a mí también me han matado en vida, señor. A mí me tienen sepultado entre cemento y fierro y escucho un pito todos los días y salgo al patio y recibo un pan en una fila y doy un número y es una... también ese es un crimen. me han matado. Y me han perjudicado la familia y eso es imperdonable. ¿No le parece? Tú juras absolutamente tu inocencia en este caso. No soy culpable del crimen de Pedro Silva Vergara, señor. Actualmente, Pavés o el Batón Hugo se encuentra fuera de San Antonio con identidad protegida. Algunos sostienen que se ha rehabilitado y que hoy es un ferviente evangélico. y que se haya bendecido tu corazón llegará a tener paz. Más allá de todo el dolor, Laura, ¿tu hermano murió en su ley? Murió en la ley del laderón, pero no así, por la espalda. O sea, uno murió peleando. Eso es lo que me duele. No se juega como la ley del choro. Que lo mataron, lo han querriado, pero no pudieron matarlo. Los primeros que lo querrieron no lo pudieron matarlo. O sea, murió traicionado. Murió traicionado, con dolor. ¿Eso es lo que más te duele? Sí. Eso es lo que nunca me ha llenado. Y la persona que fue, se lo entregó a Cristo. Solo Dios sabe. Porque no mató a cualquier persona. Yo siempre se lo voy a decir. Era un delincuente, pero no mató a cualquier persona. Mató a un hijo de Dios. Los restos de Pedro Silva Vergara fueron sepultados aquí en el cementerio parroquial de San Antonio. Fue un funeral al que apenas asistieron 10 personas. Así, Diente de Oro se fue de este mundo en la más completa y absoluta soledad. En el diario El Líder dice triste funeral del Diente de Oro. Parecido tan famoso una leyenda, como dice usted. No fue nadie. No fue como esos velorios de la legua que todos disparan para papá y que va miles de gente y que todas las carrozas llenas y los autos llenos y llenos de corona. Ahora no. Mi hermano murió triste, solo. Igual como cuando éramos guaguas. Quedamos votados, tristes y solos. Así murió. Esa es la pena que tengo. El Líder del Diente de Oro